¿Qué es la tecnología disruptiva de la industria 4.0? Bueno, mirad, por ejemplo, una parte importante, y si vamos desde un concepto de la empresa como tal, cuando se habla de por qué se tiene que optimizar los procesos productivos o la logística en sí, una de las cosas importantes es la parte que todo el mundo piensa, la parte económica. Pero a día de hoy tenemos que intentar analizar qué estrategia se va a seguir para analizar los posibles escenarios, los ahorros energéticos o incluso los ratios de productividad. Bueno, esta es una aplicación que hicimos para el SpainSkill de control industrial. Entonces, lo que hacíamos era directamente un cuadro de control, un cuadro que había una paramenta, relés, un variador, una pantalla, distintos sistemas integrados, contra esa máquina que tenemos aquí, que es una máquina en gemelo digital. Es una réplica y aquí era como una máquina que lo que hacía era paletizar una serie de cajas que luego se iban a utilizar en dos cintas de transporte en un proceso de llenado. Entonces, lo que se realizaba tenía unas puertas traseras de acceso, tenía una serie de llenados, ejes, X y Z, etcétera, para poder trabajar con ello. La idea de esto, ¿qué era? Que los estudiantes o los participantes supiesen programar este… No configurar el CAD de la máquina que ya lo tenía, sino automatizar el proceso para que fuese fiable. ¿No? Incluso se ponían algunos fallos, algunas secuencias, etcétera. Y esto es una réplica de lo que realizamos. Pensar que los alumnos en hacer el cuadro, montarlo, cablearlo, probarlo, programar el PLC, el HMI, los variadores, la integración y tal, lo hacen en 20 horas. ¿Vale? Yo si lo meto y se pone a hacer no lo haría, pero bueno. En 20 horas son capaces de conseguir todo esto. Y bueno, al fin y al cabo, pues es una máquina y no tienes que tener una máquina física. El problema que teníamos antes es que teníamos una máquina para 15 alumnos. Entonces, cuando se paraba el tiempo, cuando tenías que hacer la corrección, era una corrección sobre la misma máquina para los 15. Imaginaros el follón que se montaba o que esta máquina ahora sí, ahora no. Entonces, bueno, cada uno tiene su máquina independiente, su funcionamiento independiente y ya está. Bueno, pues este era un ejemplo, creo que fue del SpainSkill del 2019 que lo realizamos. ¿Vale? Esto ya no es del SpainSkill, esto es un poco más avanzado. Bueno, esta es una aplicación de una célula de fabricación. Es lo que hemos estado viendo. Aquí veis que hay una serie de robots trabajando. Claro, tendría que reproducirse, pero se queda ahí pensando y quizás, bueno. Al final lo que hace es una célula de fabricación de distintos robots que están coordinando el montaje de una puerta de un vehículo. Y tienen que estar todos interconectados y todos a la par. Digamos que todos tienen que estar sincronizados para que puedan ejecutar los movimientos en tiempo real. ¿Vale? En esta parte es una planta de simulación virtual donde tiene el control, pues por ejemplo, del tema de los robots. Veis que aquí están. Os cuento un poco la aplicación, qué es lo que hace. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos estos AGVs que van pasando por la línea. Bueno, esto funciona. Mirad. Por ejemplo, para analizar la producción de una persona. Esto es el montaje de un ordenador. Se meten unos ordenadores que son unas programadoras que se llaman filpeges industriales. Y lo que están haciendo aquí es midiendo los tiempos que tarda, en este caso esta operaria, en hacer el montaje de la aplicación. Entonces, todo esto es muy difícil el poderlo, el hacer un prototipo. ¿Qué pones una persona y empiezas a cronometrar hasta ver cuánto tiempo tarda? Cada operaria, además, es un mundo. Entonces, bueno, pues ponen aquí a la persona cuánto tiempo tiene que tardar para coger las piezas, la electrónica, montarla y demás y sacar un poco la aplicación. Esta parte se suele realizar bastante, sobre todo en entornos de producción. Mira, ahora funcionan todos. O sea, yo creo que se ha quedado un poco colgado. Aquí veis un brazo robot. O sea, perdonad, un brazo. Es un robot con dos brazos y que están sincronizados para hacer el montaje del mismo ordenador. Esto es el diseño real de lo que es la filpege de ese ordenador que se realizó y se simuló completamente la fase de producir y luego se implementó en Alemania. Hombre, esto no lo va a tener todo el mundo, pero bueno, es una aplicación para que lo veáis. Aquí se ve también los montajes que se están realizando. Lo que hemos visto de la operaria que estaba montando unas piezas y los robots, pues bueno, esto es ahora por la zona de trabajo. Es una línea de producción completa de los... ¿Veis? Y aquí ya estamos analizando lo más a línea de planta. No solo a nivel de máquina. Hemos pasado una máquina que os enseñan los Spain Skills, que al final era un llenado y, bueno, más o menos un paletizado de unas cajas. Además, hemos visto un elemento de... No se ha visto, pero era una célula de producción, de fabricación, que tenía, digamos, un cerramiento para la parte robótica y que no se pudiese interceder en ello y varios robots sincronizados, porque es muy importante la sincronización. Luego, la producción de una persona, cómo es capaz de trabajar, cuál es el rato de productividad y cuántos tiempos muertos se gestionan en cada una de las fases. Y, por último, pues bueno, a planificar la producción al completo. Claro, todos estos ejemplos al final vienen muy bien para hacer entender o para que veamos cómo funcionan todo este tipo de elementos, porque si no los simulamos es muy complicado poderlos llevar a cabo. Aquí en este caso tenemos una máquina también, aparentemente es un control numérico y, bueno, tenemos un robot que está trabajando en esa línea de control numérico de CNC, sacando y generando algunas piezas, ¿vale? Veis el operario, el operario está fuera de la rejilla de seguridad y aquí en la rejilla de seguridad pues bueno, pues tendrá un mecanismo de detección electromecánico para hacer el corte del proceso. Vale, por ejemplo, una nivel de simulación de planta, imaginaos, seguramente veáis simulación a nivel de máquina, pero bueno, a nivel de planta o a nivel del top, como si nos pusiésemos arriba del todo y viésemos desde arriba lo que es la aplicación, tenemos que contemplar estos escenarios, ¿vale? Sobre todo, ya no es tanto que haya un diseño cinemático bueno o que haya un diseño mecánico bueno o que esté funcionando en tiempos, sino también todo lo que nos podemos encontrar. Reducciones de cuellos de botella, toda la parte de los escenarios WOTIF, ¿qué es lo que va a pasar si hago esto, no? El tema de sobredimensionamientos, a veces es muy importante el no crear algo que esté sobredimensionado, que pasa muchas veces y que nos permite que al final gastemos dinero a lo absurdo, ¿no? Los lotes tienen que ser optimizados, el tamaño de lotes sobre todo, porque hay ciertas ocasiones que no se dimensiona correctamente y el tamaño de lote es superior y si es superior, ¿qué haces? Te lo tienes que quedar, no puedes hacer nada con ese tamaño de lote. Si no lo vas a generar, si no lo vas a sacar, lo tienes que almacenar y te perjudica. El tamaño de los stocks también, bueno, pues un poco la flexibilidad, etcétera, ¿no? Digamos que puedes generar la estrategia de optimización completa de una planta de producción. Esto, ahí lo veis que pone optimización del rendimiento. Esto al final se está haciendo un análisis de una planta en el que se está analizando cuánto es el tiempo que tarda, la eficiencia energética y otros tipos de sistemas dentro de una planta de producción, ¿vale? Luego veremos, además, un ejemplo de una empresa que es bastante conocida, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis que la velocidad es bastante rápida, hace una simulación completa de lo que es la parte de producción y está marcando un rendimiento óptimo de lo que tiene. Y aquí estáis viendo que, bueno, está analizando el consumo energético. Al final, a día de hoy, según está todo, pues analizar el consumo energético no está nada mal de todos los recursos que se tienen, ¿vale? Aquí veis distintas aplicaciones y aquí veis una simulación que se está realizando. Incluso, además, a veces se puede realizar gestión de datos contra una base de datos, contra un Excel o cosas similares que son herramientas que tenemos en el día a día, que no tenemos que inventar la rueda. Pero, bueno, al final Maserati también implementó un gemelo digital de sus coches. Ya sabéis que, además, este tipo de coches son coches que se fabrican muy manualmente, ¿no? Son coches que es muy a la carta. Bueno, al final es otro tipo de línea a la normal que se tiene porque, aparentemente, en procesos que están muy automatizados, como pueden ser marcas sin desprestigiar a ninguna, Renault, Citroën, no sé, las marcas típicas Ford, etcétera, son coches que salen cada 47, cada 48 segundos un coche, ¿vale? Un Benley o un Maserati no salen cada 48 segundos su producción y son más valorados. En este caso, Maserati, lo que os he dicho antes, desde que más o menos se piensa una idea en un coche y se implementan algunas de las cosas hasta que llega al mercado, pasan unos ciertos años. En Maserati invirtieron en hacer un gemelo digital de la producción y del producto. Y lo que consiguieron es reducir el time to market en 2,5 años. O sea, si más o menos el tiempo de que iban a salir al mercado eran 5 años, pues en lugar de 5 llegaron a 2,5 y salieron antes que toda su competencia. Entonces, lo que les permitió es, al salir antes y llegar antes, lo que hemos dicho antes, el que llega antes al mercado con una solución innovadora, al final eres el único que la tiene y el que vas a generar ese mercado para ti. Y, bueno, pues consiguieron minimizar un poco el desarrollo, mayor número de combinaciones y producían tres veces más de coches. Otra aplicación, por ejemplo, así que he visto, quizás no tan así, se investigó una fábrica de cuadros eléctricos en Alemania, en Chemnitz, en la Alemania del Este, bueno, que era antes la Alemania del Este, en Chemnitz, y ahí los cuadros se fabrican aproximadamente unos 40.000, 50.000 cuadros al año, pero el 85% son diferentes. O sea, estamos hablando de tipos de cuadros, no de unidades, de tipos de cuadros diferentes, imaginaros, ¿no? La cantidad de cosas que hay. Y entonces, bueno, hay una serie de tecnologías, hay una simulación de planta como la que hemos visto, tú vas arriba y te pones a ver la planta desde arriba, la gente trabajando, y una réplica de la planta que está conectada directamente con el trabajo que se está desarrollando actualmente. Y, bueno, eso te permite que sea muy adaptable. Pensar que hacer 35.000 modelos de cuadros totalmente diferentes, y además, es muy complicado, ¿no?, porque es adaptable totalmente a lo que tienes. Cuadros para, imaginaos, para tema de transportes, para trenes, como puede ser un cuadro para una cámara frigorífica o para lo que sea, porque ahí se fabrican cuadros de todo el mundo. Entonces, bueno, también es una industria, así tipo de esta, más humilde, que en lugar de trabajar con este tipo de coches, lo hace con cuadros. Cada uno adaptado a medida, a sus normativas, requerimientos, pensar que un cuadro eléctrico, depende si va al mercado americano o no, cada uno tiene sus requerimientos y sus requisitos. Está bastante bien, ¿vale?, la fábrica de Chemnitz. A nivel de lo que es la parte de la conectividad, es muy importante que la conectividad, entre todos lo hemos visto, y vimos ya el vídeo ese, que era una locura, que ahí se conectaban, ¿no?, que era gente que, y los vehículos y todo, que estaban interconectados en la misma plataforma para poder trabajar. Aquí en la interconectividad os he puesto IoT, la parte de cloud y el Big Data Analytics. Es importante que diferenciemos esto, porque al final no es lo mismo la conectividad que puede haber una empresa, como la que hemos visto antes, que sea enfocada al ámbito continuo, que al ámbito discreto. O sea, por eso hemos hablado también de los procesos industriales, porque lo que es el tema del proceso continuo es mucho más complejo, más exigente, más variable, quizás en algunas cosas, y produce muchos productos y muy poca variedad. En un proceso discreto suele fabricar, va por etapas y fabrica un número muy alto y mucha variedad también, ¿vale? O sea, que digamos que es totalmente diferente uno con otro. Entonces, hay que tener en cuenta que hay diferentes servicios, diferentes opciones y saber separarlas. Por ejemplo, en los procesos continuos, el control es lo que os he dicho, se basa en un DCS, que es un control descentralizado, que es una mezcla un poco entre software y hardware, que no es tan fácil de manejar. Y en lo que es en la parte del discreto, pues es un PLC, un sistema bebido en PC, que es mucho más fácil y va etapa tras etapa, lo que se llama un control secuencial. A nivel de la convergencia IT y OT, aquí nos tenemos que empezar a dar la mano y a llevarnos bien. Quizás hasta la parte más, desde hace unos años, quizás este mundo estuvo un poco más separado. La parte OT, que es la parte operativa de la industria, y la parte IT, que es la parte un poco tecnologías que conocíamos. ¿Hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro? Bueno, pues a nivel aquí veis un poco la separación. Veis que en la parte de comunicaciones industriales, pues hay una parte que tiene que ser críticas en el tiempo, que tiene que haber una seguridad de máquinas en operarios y instalaciones. Sabéis que hay una normativa, ¿no? Hay que cumplir. ¿Os suenan los SIL y los PLs? Exacto. Una directiva de máquinas, ¿vale? Y de seguridad de operarios y de máquinas. Pues que tienes que cumplir, dependiendo de la aplicación que sea, la pirámide que hay esta de… No me acuerdo del nombre. Me sale además, pero no. Esa es la pirámide de ver, que es cuántos muertos vas a tener por cada accidente y demás. Pues eso se trasladó a la industria. Y la industria lo que se hacía es analizar precisamente si un proceso tiene que ser más o menos seguro. Y hay unos ciertos niveles de seguridad. Lo que os decía antes del relé de seguridad, puede llegar hasta un nivel máximo de seguridad. Pero pasaba que no era capaz de detectar en un tiempo predeterminado, tiempos muy bajos de latencia, no era capaz de enterarse de lo que pasaba. Pues sí, la aplicación estaba por normativa generada, pero quizás el disparo no era el correcto. Una seta de emergencia, todos sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué hace una seta de emergencia? Cuando la piso, se para, ¿no? ¿Cómo va una seta de emergencia internamente? ¿Cuántos cables lleva, uno o dos? Llevará dos, ¿no? Porque tiene que ir redundante. Y si falla uno, por discrepancia, tienes que recibir siempre dos ceros o dos unos, depende cómo esté la seta. Si recibes una discrepancia, ¿qué hace el sistema? Se para. O pulsas, o se para automáticamente porque hay discrepancia. Eso es seguridad. Eso está implementado ya dentro de la directiva de máquinas de seguridad, ¿vale? Vosotros imaginaos una máquina de corte. Una máquina de corte, generalmente, si queréis que tenga un marcado CE, ¿qué tiene que tener? Imagino que, por lo menos, si abrirás una puerta, y si ya abres la puerta y vas a acceder, se parará. No la vas a dejar ahí una máquina de corte y que metas la mano y tú te la juegues, ¿no? Eso es una directiva de máquinas. Tienes que hacer un diseño correcto para la protección de las instalaciones y de las personas. Bueno, a nivel de... Tenemos que diferenciar lo que es esa seguridad operacional, operativa, de ahí, con la seguridad de las comunicaciones, que nada tiene que ver. La seguridad de las comunicaciones es saber si me vas a quitar mis datos, saber qué vas a hacer, ¿vale? O simplemente que alguien se haya enfadado conmigo y arranque el cable de un sitio y ya está. Ya no recibamos más comunicaciones. De todos modos, los protocolos de comunicaciones en la industria están muy avanzados. Antes comentábamos con un compañero, cuando salíamos, que hasta incluso la paramenta se está intentando insertar en protocolos Ethernet. ¿Por qué? Porque son cables muy baratos, la comunicación es muy rápida, es lo que tenemos todos en casa, prácticamente como que se suele decir, y te permite salir hacia afuera, que es lo que ahora se busca, la interconectividad. Tiene que haber protocolos de comunicación a nivel de campo que salgan. ¿Alguien conoce el protocolo ASI? ¿Cómo era el ASI? No vas enclavando ahí, claro, y por ahí van los datos. Claro, es que ese es el tema. Entonces, ese tipo de comunicaciones, pues bueno, ya se están dejando de usar. Para las comunicaciones Ethernet, ¿qué es? El RJ45 que tenemos en casa, un puerto RJ45, un latiguillo, ya está, nos conectamos, damos una dirección IP y a funcionar. Por eso también ahora ahí está la IPv6, porque ya se han acabado también los nodos que hay que conectarse. Entonces, esa es un poco la idea de las comunicaciones. No es algo que aquí esté contando Chino, es que lo tenemos en casa. En casa, coges el router, quitas el latiguillo y la comunicación es... Si ese latiguillo lo conectas a un PLC o una industria, es lo mismo. A un variador es lo mismo. A un ordenador, que es una escada, es lo mismo. La comunicación es la misma. Lo que pasa es que la industria te pide que los protocolos sean un poquito más exigentes, porque al final, si vas a hablar la máquina con la máquina, tienes que tener un poco de seguridad. Bueno, también se tienen que analizar las anomalías que hay de comunicación y un poco el hardware si no funciona. Y a nivel de la parte IT, pues es otro tipo de conceptos. Pues bueno, aquí vemos un poco las aplicaciones críticas del negocio, las redes de visibilidad, etcétera. Es otro tipo de ambiente totalmente diferente. ¿Cuál es el desafío que tiene el Internet industrial? Porque muchas veces hablamos del Internet of Things y empezamos a divagar mucho y que sí, que es dar datos que se conecten a Internet, pues muy bien, es fantástico. Pero, ¿qué es lo que me tiene que aplicar un Internet de las cosas industrial? ¿Qué es lo que tiene que basarse? ¿Qué es lo que permite? Y aquí os he puesto seis, digamos como seis opciones que debería tener. Una es importante, es el tiempo. Claro, si las redes de comunicación a nivel de automatización trabajan en tiempo real, ¿cómo tiene que ser el IoT? En tiempo real, ¿no? Y al final tiene que captar esas fuentes de información de donde sea. Estandarización, pues aplicaciones que no tienen que depender solo del propio equipo hardware y software, es decir, cojo datos de cualquier sitio y yo me encargo de estandarizarlos y de subir esos datos donde yo quiera. Luego hay una parte que es la inteligencia a pie de línea que yo creo que también está bien porque antes había sensores de 4 o 20 miliamperios que no era capaz de captar su información o se quedaban simplemente ahí y ahora eres capaz de trasladar esa información a otros tipos de elementos. Está la parte de la flexibilidad del desarrollo porque al final te permite hacer un tratamiento también a nivel de la aplicación que tengas y a nivel de automatización. Luego está la simultaneidad, ¿vale? Un equipo puede hacer varias tareas. No tenemos que tener 50 equipos para 50 tareas. Uno se encarga de coger las diferentes comunicaciones y conexiones y los datos y, por supuesto, un despliegue masivo. Los datos tienen que coger y hacer un despliegue masivo y poderlos gestionar a nivel de aplicación. Más cosas de la importancia de la I porque a veces dices I, I o T y piensan que has metido la pata. Dicen, este ha metido la pata y se ha puesto una I de más. Bueno, aquí os he puesto algunas, ¿vale? Pero yo destacaría sobre todo un poco que es un equipo que tiene que estar adaptado al entorno que tiene que trabajar operativo, que tiene que tener esos conceptos de ciberseguridad, de seguridad funcional y trabajar sobre todo en tiempo real. Luego, ya que empecemos el que tiene más datos, menos, pues al final un equipo es un equipo y al final si quieres saber qué características tiene, ves el data sheet y si no te sirve vas al siguiente. Que esto es lo que se hace al final. Que muchas veces no sabemos ir directamente a la información y nos ponemos también a pensar si valdrá o no valdrá, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea de que también os quedéis con que esto al final tiene que ser un concepto de pasarela, de que permita conectar los datos o los sensores que antes no hablaban por sí mismos que hablen directamente de una forma abierta, que es lo que realmente hay que intentar. ¿Qué hacemos con esos datos si los recibimos? Pues los subiríamos hacia arriba en la nube y lo que os he dicho siempre, ¿qué es eso de la nube? Porque la nube en la industria no es tanto como una nube, ala, ya tenemos el Dropbox, el Google Chrome y todo esto que hemos ido comentando durante esta mañana, ¿vale? Y aquí os he puesto como cuatro ventanas, y el porqué de cada una de ellas. Una de ellas es habilitación al negocio digital y ahí os pongo, permitir un mercado global de aplicaciones y servicios. Yo creo que a día de hoy quien ofrece la nube al final te ofrece un mercado global. Si tú vas y compras IBM Watson, es una nube de IBM Watson que te dará una serie de soluciones a nivel global, ¿no? Además, y os pongo ahí, no se venden máquinas, se vende producción y máximo rendimiento. Es lo que os he comentado antes. Hace tiempo ibas a un sitio, comprabas algo que lo ibas a montar a una empresa, a una fábrica y tú eras el que desarrollabas esa solución y tú eras el que decías oye, yo le voy a sacar este rendimiento y si alguien tiene un operario, un programador o programadora que sea mejor, más rendimiento le sacas. Ahora mismo lo que se gestiona son los servicios, ¿no? Tú tienes que ser capaz de darme este rendimiento, tú te encargas de hacerlo tú. A mí luego no me cuentes si incorporas esto o no incorporas esto. Esa es un poco la idea y como se vende un concepto de solución, dentro de las soluciones está la parte de la nube que es un modelo digital nuevo, ¿vale? Tiene que ser un sistema abierto, tiene que ser capaz de recoger datos de cualquier sitio, recopilarlos y tratarlos porque si no es muy difícil pero de distintas fuentes, ¿vale? Tiene que también ser escalable globalmente, ahí os pongo almacenamiento ilimitado y flexibilidad de cálculo. Ojo que una nube se paga por el dato y por el uso, o sea, por si subes y si lo utilizas y si tienes aplicaciones la pagas, o sea, esto al final yo creo que todos aprendemos cuando nos toca en el bolsillo, pues aquí lo mismo, si tienes que pagar por todo tú te aprendes a hacer mucho más óptimo a la hora de trabajar con estos datos. También es importante saber qué va a ocurrir, luego veremos un poco la gestión de datos y cómo se tiene que analizar, pero el qué va a ocurrir muy pocas empresas a día de hoy lo están implementando. Y luego la integración de datos, aparte de que tienes que tener datos de distintos sitios, que ya eso lo presuponemos todos, tiene que tener una parte de un estándar de comunicaciones seguras, que yo creo que es esencial. Claro, las aplicaciones en la nube pues al final tenemos dos tipos de aplicaciones, si te la quieres hacer tú o si quieres que te den los servicios otro. Si quieren que te den los servicios otro, dependes de otro, de sus servidores, de lo que te den y le pagas. Si te lo quieres poner tú, tú lo controlas, pero tú tienes que tener la gente de acorde y tienes que crearte tú el propio servidor. Cuando surgió el tema de la cloud, claro, todos decían, nosotros es un servicio, todo hacia afuera, lo dejamos ahí y ya está. Cuando vieron que se quedaba un poco grande para ciertas aplicaciones, inventaron la niebla y lo llamaron FOG y decían, no, no, entre Pinto y Valdemoro nos quedamos con esta parte de solución nube y a día de hoy están bajando al Edge. El Edge Computing al final es, tienes una nube en tu empresa que es capaz de recoger los datos de forma deslocalizada pero dentro de tu propia empresa. ¿Vale? Un dispositivo que tiene una serie de aplicaciones que te permite gestionarlo en tu empresa y luego si quieres lo puedes llevar aguas arriba. Bueno, pues aquí simplemente analizar qué tipo de nube se trabaja, si es privada o pública y si queremos tener la responsabilidad nosotros o un tercero. ¿Vale? A nivel de por qué la cloud en la industria o yo creo que la cloud en la industria tiene su sentido cuando quiero tener aplicaciones que me permitan ser mejor o puedo mejorar constantemente y optimizar. Si lo voy a tener por tener pues yo creo que no es una buena decisión. Si le tengo que destacar algo pues mira, a mí me gusta sobre todo la optimización energética que creo que el mundo eléctrico muchas veces y el mundo electrónico o de la parte automática han estado muy en paralelo pero nunca se han ido uniendo y creo que es importante para una empresa el reducir y el minimizar un poco el impacto a veces de ahorro de eficiencia ahorro energético que muchas veces pues no tiene el control sobre todo también por la parte de almacenamiento y transferencia segura de los datos y otra alternativa bastante buena es la simulación y la transparencia que tiene que haber en el sistema pero bueno estas al final son cosas que cada uno podemos trabajar. Esta es la foto que hemos tenido hasta de siempre ¿no? Pone ayer pero bueno yo diría que es de hoy si no es de hoy es de hace media hora ¿vale? Que es que teníamos una jerarquía en diferentes niveles y es lo que os he dicho antes nivel de campo nivel de control de supervisión la planificación de la producción y luego un poco los recursos que tiene la empresa. ¿Cómo se empieza a trabajar a día de hoy? Pues en el perfil que tenemos de en medio abajo se sigue trabajando hasta el nivel de control más o menos o de supervisión igual un poco jerarquizado y luego de ahí hacia arriba pues todos empiezan a hablar con todos con los distintos elementos la parte del ciclo de vida que tiene los los productos o lo que es la solución en sí los ERPs y los MES ¿cómo quieren que sea el futuro? Todo el mundo integrado el vídeo que hemos visto que cada uno ahí se coordinaba unos con otros y no atropellaban a nadie había camiones tasis, coches, bicis y todo lo mismo una representación de que todos los dispositivos van a ser inteligentes de que todo van a ser máquinas que van a hablar con otras y que va a ser un M2M ¿vale? Eso es un poco lo que se está buscando y veis aquí que bueno que habrá muchos sistemas o servidores basados en la web sistemas inteligentes etcétera A nivel del análisis de los datos esto está sacado de una fuente de Gartner de la consultora estratégica que os comenté y yo la primera vez que lo vi me dejó impactado porque yo pensé que prácticamente las industrias del entorno hacían las cosas relativamente bien pero si os paráis a mirar esta foto el descriptivo el que ha ocurrido un informe de que funcione bien la planta o los fallos pues prácticamente el 100% lo ha adoptado pero si damos el salto a hacer un diagnóstico del por qué ha ocurrido se caen las dos terceras partes solo un 30% de las empresas del mundo hacen un diagnóstico del por qué pasan las cosas la gestión de alarmas identificar los fallos y cosas similares si nos vamos a un predictivo a predecir consumos o los posibles fallos otra vez tenemos que dividir prácticamente entre 3 y nos quedamos con un 13% y si queremos adelantarnos a un prescriptivo el que deberíamos hacer en caso de pues tenemos una tasa de un 3% posiblemente ahora esto es del año 2018 bueno es de 2013 pero luego se actualizó el 18% ya la misma y posiblemente pues más o menos esté en la misma línea pero los avances no creo que hayan sido muy grandes el avance de que ahora todo el mundo esté en este paradigma pero vosotros imagináis siempre que una empresa hombre al menos el diagnóstico lo hará pues fijaros dos de cada tres no lo realizan o que la parte del predictivo y toda esta parte o incluso el prescriptivo analizar puntos de carga balances y todo lo que pueda venir ¿qué va a ocurrir? pues tampoco ni qué deberíamos hacer ni anticiparnos entonces yo creo que es esencial que todo este tema se trate en el curso por ejemplo de especialización de digitalización del mantenimiento que luego veremos estrategias de mantenimiento se gestiona y se trabaja mucho en esta línea ¿vale? prescriptivo predictivo toda la parte de diagnósticos y es esencial pues un poco tenerlo en cuenta y aquí yo me pongo esto es una cuñita mía es smart data y el smart data es lo que os digo es datos que me aporten valor que sean medibles que sean tiempo algo que tenga sentido no hacer coger datos por coger y ya está algo que tenga sentido y que aporte valor por ejemplo un sistema de producción de PCBs de placas pues esto al final lo que se realizó se quería reducir o minimizar el impacto que había de fallos en el proceso de producción esto es un proceso real nuestro y de algunas aplicaciones para hacer algunas cosas de los PLCs internamente y lo que se generó fue un sistema hecho en la propia planta un sistema también de transparencia de datos en los rayos X y el análisis que se generaba con un IoT y algunas otras aplicaciones ¿vale? pero bueno había una analítica de datos datos smart etc inteligencia artificial luego veremos la aplicación más y aquí veremos que aquí nos decía que con todo este ecosistema que se ha generado es errónea o no es errónea ¿no? si está correcta o no está correcta bueno pues con esto se redujeron el 99% de los fallos prácticamente estás dejando la tasa de falla cercana a cero entonces bueno son aplicaciones que evidentemente requieren de un conocimiento de unos recursos y demás que no quizás no lo tenemos no se tiene en cualquier sitio pero para que veáis que hay ya procesos de fabricación que van en esta línea ¿no? de intentar minimizar el impacto y los fallos que pueden tener bueno en la parte de ciberseguridad que lo vais a ver el jueves creo recordar y comunicaciones seguras simplemente tenéis que comprender que esto empezó a girar un poco la rueda cuando salió toda la data Hanofermese Industria 4.0 empezaron con todo ello la Agencia Federal de la Información en Alemania indicó que el único protocolo de comunicaciones seguro para enviar datos era el OPCUA y era algo que ellos acreditaban porque el OPCUA autentifica y certifica la comunicación que tú envías entonces podías dejar un sello y podías trabajar con ello entonces bueno aquí lo que comentaban era eso que había que darnos cuenta de que el OPCUA era el sistema que por defecto se iba a utilizar y lo que se utiliza mucho es para recoger datos de campo y ser un protocolo seguro que los envíe a capas superiores incluso a la parte de supervisión incluso a la parte IT ¿por qué el OPCUA? y aquí os pongo algunos detalles que quizás os puedan servir cuando tengáis la presentación no vamos a entrar en todos pero así también nos pueden servir pues bueno una cosa importante es lo que os digo encripta firma y certifica que yo creo que eso es bastante importante segundo que es un sistema abierto al ser un sistema abierto puedes meter de diferentes fabricantes la comunicación y entre todos hablar entre sí porque si no las comunicaciones en ciertas ocasiones se vuelven muy restrictivas y no eres capaz de hablar con el de al lado ¿vale? aquí algún acceso simbólico esto tampoco creo que sea muy interesante además vais a tener una parte que va a ser de OPCUA simplemente para que os vaya sonando en OPCUA os enseñarán pues bueno cómo puedes hablar máquina con máquina y luego con el OPCUA pues subir hacia arriba los datos pero esto es una comunicación que no tenéis que hacer nada es más el OPCUA cuando lo veis la licencia es un papel en el que tú acreditas que estás trabajando con una licencia de OPCUA claro tú le das al check y confías y te pillan si no lo tienes tienes un problema pero si lo tienes el papelito no pasa nada es un certificado es un check para intercambiar la información ¿vale? bueno os comentarán un poco más en detalle cómo funciona todo eso y en la parte de ciberseguridad como esto lo vais a tocar todo pues tampoco quiero hacer mucho hincapié aquí os he hablado antes del INCIBE que es el instituto de ciberseguridad que está en León es un referente ahora se han abierto algunos institutos de ciberseguridad o se están haciendo alguno más en Guipúzcoa se había hecho alguno bueno se están haciendo algunas gestiones para abrir algunos de ellos lo que se generó es que bueno pues al final el INCIBE pues permitió generar una definición de lo que era la ciberseguridad industrial no la ciberseguridad informática la IT que conocemos todos sino la industrial bueno ahí tenéis la definición bueno el conjunto de prácticas procesos tecnologías para gestionar el riesgo derivado en el ciberespacio del uso procesamiento almacenamiento y transmisión de la información en las organizaciones y las infraestructuras industriales utilizando las perspectivas de procesos tecnologías y personas bueno pues esto no me lo he inventado yo esto lo dice el INCIBE y luego el INCIBE pues lo que hace es intenta implementar una serie de pautas que es analizar los riesgos reducción de las amenazas y luego hacer un programa de control de supervisión y la mejora del plan implementado estas son algunas de las cosas que a veces ya os digo nos vamos por los cerros de Úbeda y nos pensamos que la ciberseguridad consiste solamente en que un hacker ataque al CPD hay muchas medidas de ciberseguridad que se pueden implementar de forma muy fácil aquí lo veis por ejemplo seguridad física medidas de control en los edificios videovigilancia y control de acceso bueno pues qué mínimo que una empresa que tenga un poco de seguridad que no nos vayamos mañana a intentar entrar en no sé qué empresa en Ford y que te dejen pasar ahora no no entra y date una vuelta y si quieres coge tú un coche y te lo sacas a probar pues no tendrá que tener una cierta certificación para que puedas acceder allí la política también que tengan de procedimientos típicos auditorías que se generan la compliance ya sabéis bueno estáis en el ámbito público también hay bastante burocracia pero en las empresas la compliance es el cumplimiento legal que tenemos y ese cumplimiento legal o sea puedes prácticamente otras cosas pues igual puedes salvarte la cabeza pero si vas en contra del cumplimiento legal de la compañía estás fuera vamos el mismo día sin ningún problema al final la empresa tiene un código de conducta y un código ético implementado y hay que cumplirlo pues igual simplemente también dentro de las políticas de complejas la ciberseguridad nosotros en nuestra propia empresa tenemos cursos de ciberseguridad a pesar de que hay expertos de todo esto y te dicen no no a partir de ahora tienes que hacer este curso que te va a permitir conocer qué posibles errores hay imaginaos que me llega a mí de alguno de vosotros hola por favor descárgate este archivo sin ponerme nada más y hay el típico archivo que ya sabes que si te lo vas a descargar va a morir todo el mundo pues sabes que tienes que tener en cuenta que antes de eso tienes que analizar el destinatario etcétera pues son políticas que por compliance te llegan directamente a la empresa luego lo que es la parte un poco más técnica en lo que es el tema de redes lo que se suele hacer mucho es la segmentación del sistema y al final se separan zonas se ponen zonas desmilitarizadas para aplicaciones más ofimáticas y una zona más securizada para lo que es el tema de la propia aplicación industrial bueno se implementan firewalls ya sabéis a distintos niveles hay distintas capas capa 2 3 eso ya lo veréis y se protege de comunicaciones en redes no seguras lo que os decía hacer esa zona de meseta separas y automáticamente los datos se gestionan por otra parte y luego la parte de la integridad del sistema y la robustez que puede tener pues bueno la gestión de cuentas de usuarios es importante tener un control de las cuentas de los usuarios intentar reducir las aplicaciones vulnerables por ejemplo nosotros en su momento el Teams lo teníamos verificado y aprobado para utilizar sin embargo el Zoom lo tenemos prohibido porque la política de seguridad de Siemens te dice que no puedes utilizar esa herramienta el Zoom es como el Teams pero es otra herramienta pues está prohibido por ejemplo ahora no sé si lo permitirán pero era una cosa que te decía oye está prohibido si tú te lo instalas por tu modo propio tienes un problema es más nosotros creo que no tenemos ya ni permisos de administrador para poder gestionar los ordenadores de la empresa los nuestros personales propios te lo tiene que hacer el departamento IT porque quieren minimizar al máximo los problemas que pueda haber de seguridad nuevas tendencias ¿qué cosas tenemos en nuevas tendencias? por lo que hemos comentado antes el 5G el 5G pues sí aglutinará todas las tecnologías y la información pero sobre todo lo que permite es una comunicación más segura más nodos más rapidez y bueno yo creo que ahí va a estar un poco la clave también en incluirlo en las industrias no penséis que todavía está muy implementado en lo que es la industria el 5G es algo que está llegando y los fabricantes industriales tienen que tener sistemas que estén preparados para esto y sabéis que dependiendo también el país tiene que estar certificado o no que si no está certificado no se puede utilizar ni se puede montar ¿vale? bueno aquí veis que también que hay una alianza una cooperación para el 5G que se inició se llama 5G que es la parte de los principios que establecieron un poco los retos de cómo se podían beneficiar este tipo de empresas ¿vale? es una alianza que para un poco esta conexión no sé si esto funciona el vídeo bueno esto es una red de satels de transporte de Bonaria ¿Bonaria lo conocéis? es una de las más importantes de la parte de los que yo he visto así de líneas de producción de ejecución y tal son de los más punteros las aplicaciones que hacen son brutales entonces bueno aquí su parte de gestión del almacén a través de e-commerce esos satels están comunicados todos por 5G por ejemplo y hacen bueno aquí porque están en cámara lenta si los veis moverse rápido pues podéis imaginaros ¿no? y esos satels son los que recogen los pedidos y los productos para enviarlos de forma online bueno ya os digo tienen unas aplicaciones muy interesantes internamente antes hemos hablado de lo que era la nube y si bajamos un poquito más abajo está lo del Edge ¿vale? pues bueno el Edge Computing al final te permite que la tecnología cloud en lugar de estar en un sistema ahí vete a saber dónde esté a nivel de campo y que ese nivel de campo sobre todo algunas cosas como os pongo aquí actualizaciones funcionalidad de nivel y todo esto pues se puedan procesar directamente de un modo más centralizado en tu empresa en tu industria en tu entorno que no dependas tanto de un tercero ¿vale? mirad aquí os pongo un poco la diferencia igual no sé si la conocíais o no pero por ponerla un poco el local computing al final son equipos que se instalan y una vez instalados pues a veces se actualizan y otras veces no es como algunos elementos que tenemos o nos sale alguna actualización y la cerramos va ya lo instalaré después ¿no? luego tenemos la parte del cloud computing que la instalación de app si el despliegue es bajo demanda lo que tú requieres ellos te lo hacen pues ya veis hay datos centralizados la baja frecuencia la dependencia del cloud luego está la parte del Edge que tiene esa aplicación es un despliegue que es también bajo demanda lo que pasa que digamos que lo tienes en tu entorno y bueno ahí tienes datos globales y locales sabéis que hay variables que pueden depender solo de una propia función que son los datos locales o de una zona en concreto o datos globales que son los que puedes acceder desde cualquier parte del sistema ¿vale? así que bueno también se puede trabajar con ciclos de software más rápidos actualizaciones que se generan distintamente en los equipos entonces automáticamente se trabaja esto os lo contarán también simplemente para que lo conozcáis la información se doqueriza aquí ahora ya sabéis que estas palabras raras aparecen todas y es que se genera la información en contenedores y que la información se transmite como contenedores como el blockchain ¿no? el blockchain veis que hacen cadenas y lo envían por paquetes pues bueno algo así más o menos para que también os dé una idea de cómo se trabaja con ello a nivel de inteligencia artificial y son aplicaciones que están llegando también a la industria ya os digo todo esto lo vais a ver os estoy dando simplemente una pincelada para que os suene seguramente igual ya lo conocíais que igual estamos tal pero bueno para que lo veáis también y que cuando os hablen de algo de esto digan hombre pues lo que contaba este lunes y lo que hice este miércoles más o menos se parece si no mal vamos uno de los dos estamos mintiendo entonces bueno la inteligencia artificial ahí os lo pongo la inteligencia artificial en sí cuando antes hablamos de los modelos y hemos puesto una cara rara esto es lo mismo al final aquí la inteligencia artificial es una combinación lógica de la parte de los algoritmos matemáticos esa parte de la computación que nosotros no vamos a desarrollar que nosotros tendremos un algoritmo y le sacaremos rendimiento o que haya aplicaciones que llevan redes neuronales implementadas y que somos capaces de trabajar con esa cierta inteligencia para que tome decisiones ¿vale? al final se busca un poco que se tome decisiones de forma autónoma lo que pasa que yo creo que va a ser en un principio para resolución de tareas fáciles o problemas que no sean muy preocupantes pero con el tiempo pues irá aprendiendo cuanto más tiempo esté trabajando más tiempo irá aprendiendo y más información recabará y por lo tanto más inteligencia tendrá aquí bueno pues yo creo que este es un poco el cambio que va a haber ahora actualmente nosotros los que trabajáis aquí si programáis algún sistema veis que si yo quiero programar el típico semáforo y lo quiero programar en el equipo que tengamos pues lo que hago es cojo las variables creo yo el programa y tengo una y tengo ya lo que es la ejecución de la tarea que yo quiero realizar ¿no? en el futuro cuando vaya cambiando un poco todo esto lo que se hace es oye yo te doy lo que quiero toma las variables haz tú el programa y me das la solución tú que es un poco los cambios que os pongo aquí ¿no? los datos la salida y tú haces el programa y ahora mismo nosotros hacemos el programa con los datos para tener la salida y eso tiene tendencia a cambiar que la programación ya no seamos nosotros los que programemos lo mismo que antes os decía buscamos rendimiento no las máquinas en sí bueno esto al final no solo depende de nosotros de la parte electrónica automática fabricación mecánica ahí vemos que dependen los de la computación matemáticos estadísticos etcétera entonces por eso os lo digo que también tengáis en cuenta que aquí entran muchas personas en juego que quizás a veces no lo teníamos contemplado el tema este de inteligencia artificial pues bueno hay diferentes formas de abordarlo sobre todo en la industria puede ser supervisado no supervisado o aprendizaje por refuerzo el aprendizaje por refuerzo yo siempre lo digo si lo haces bien te doy una palmadita en la espalda o toma una galletita y conformate pero es la recompensa que tú le das porque el sistema ha sido capaz de responder correctamente y luego que sea automático con supervisión etiqueta un conjunto de datos o si supervisión genera distintos patrones pero tú no tienes los datos etiquetados bueno tampoco creo que vamos a sacarnos aquí un modelo esto está chulo vale si quiere funcionar el vídeo esto está chulo vale fijaros vosotros cuando implementáis en un robot ves lo que está haciendo han analizado dos veces la pieza y no sabía qué es lo que iba a hacer con la pieza este sistema lo que tiene es una cámara de visión un robot normal y corriente y se encuentra una pieza que él no reconoce y al ver una pieza que no reconoce tiene tres opciones una la normal ahora sería coger y desecharla si ahora llega una cosa que un robot no es capaz de ver qué es lo que hace si no es algo familiar o para o lo rechaza en este caso si tú le metes una tarjeta de inteligencia artificial y has estado detectando o has estado aprendiendo él llega y dice bueno espérate que me lo voy a parar a pensar y voy a analizar cuáles son los puntos de agarre la mejor opción y cuando analice cuál es la mejor opción agarro esa pieza y continúo con el proceso y aquí en un poco tiempo detecta tres opciones para poder agarrar y ve que el tercer agarre es el que mejor considera para que no se rompa la pieza no se deteriore para que el agarre sea mejor para que la paletización sea mejor entonces cuando detecta que ese es el agarre piensa lo determina y lo realiza veis que gira la pinza lo coge y lo coloca en un proceso normal de industria actual lo más habitual es que lo rechazase o que diría esta pieza si esto en lugar de venir así viene así ¿qué es lo que haría el robot? dice no lo sé coger no sé que no me han programado para que lo coja así este lo que haría es bueno ¿dónde lo cojo? aquí 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 o aquí ¿cuál pensamos que es mejor? y él automáticamente lo coge entonces este tipo de aplicaciones por eso os digo en la industria no penséis que la inteligencia artificial es un chatbot que vamos a poner ahí y te van a atender cuando te compres un coche te atiende el operario que está montando la ventanilla a ver si la ha pegado bien ¿no? esto significa que hay aplicaciones que tienes que tener la línea de producción como estas que tienes que minimizar los errores por eso os decía antes el calibrado de tomates aplicaciones que de estas o los colores o la detección por patrones es el que pueda seguir la secuencia del patrón que tiene asignado aquí no solo hay una tarjeta que piensa que tiene redes neuronales sino también hay una cámara de visión que permite analizar cómo es esa pieza si la cámara no ve y no ve los puntos de agarre nunca podrá continuar con ello ¿vale? bueno esto para que veáis esto ha sido adosado a un sistema de control normal y corriente de control discreto un PLC normal y corriente bueno de gama superior pero es un PLC que se le ha adosado una tarjeta e incluso veis ahí que pone que se puede hacer un control por voz ¿vale? que ahora incluso están haciendo cosas para que haya un control por voz que son cosas que habitualmente no es algo normal en la industria llegar y que alguien ahí se haga un control por voz y demás entonces bueno esto es importante sobre todo pues para la parte robótica que controle temas como hemos visto objetos arbitrarios o desconocidos y que de alguna forma sea capaz de procesarlos o también que detecta anomalías el Condition Monitoring en muchos cursos os lo han implementado ya y que también podáis hacer esa parte de cómo se gestiona y luego pues bueno el control también visual ¿vale? lo que os decía un control visual de todas las aplicaciones mira esta es lo que os comentaba también antes la fábrica esta de Amber es una fábrica donde se fabrican los PLCs de Siemens y es súper rápido se fabrica en una cantidad de unidades muy moderna todo es automatizado y es lo que os decía se generaban muchos cuellos de botella en los test de rayos X y tuvieron que implementar una solución para decir esto tenemos somos los más los que presumimos de tener la mejor fábrica y resulta que tenemos ahí un cuello de botella que tenemos que saber minimizar ¿no? entonces bueno se estuvieron haciendo distintas aplicaciones disculpar en esta parte lo que habéis visto antes de las PCB los rayos X todo esto se implementó directamente aquí y se consiguió reducir el 99% de los errores y evidentemente ya no hay un cuello de botella al final si quitas los errores y tarda mucho menos en analizarlo pues la producción es mucho más rápida pensar ahora que con las cuando ha llegado la crisis de componentes y de la cadena de suministro se está más o menos como hubo una curva muy amplia en líneas generales hablo a nivel global de las peticiones las fábricas se están produciendo en algunos casos por 50 se han visto incrementar su producción por 50 o sea 50 veces más imaginaos lo que es eso para hacer una planificación de recursos de costes y de absolutamente todo esto ha saturado el mercado también claro cuando crece mucho la curva de pedidos y no hay una previsión correcta pues también esto ha pasado a nivel global ¿vale? entonces que sepáis que en algunas fábricas en esta creo que se ha multiplicado por 10 pero hay fábricas que hasta se ha multiplicado por 50 la petición entonces por muy rápido que quieras fabricar y por muchos sistemas que tengas la capacidad es lo que da y bueno lamentablemente aunque esa es la fábrica más puntera pues esto llega así pues ahora vamos a ponernos un poco más reflexivos ¿no? vamos a hablar un poco más de lo que es el impacto en cifras de la 4.0 y sobre todo el impacto que tiene para la FP que yo creo que los que estáis aquí también tenéis que conocer un poco y argumentar el por qué esto interesa en la FP ¿vale? bueno mirad a nosotros como ciudadanos pues bueno más o menos llegará o no pero la digitalización al final disparará el crecimiento del PIB ¿vale? a nivel de y sobre todo creará un millón de empleos anuales que esto bueno pues nos puede también aportar a nivel del PIB europeo pues va digamos que va a inyectar alrededor de 2,5 billones de euros en la economía europea pero vamos a bajar un poquito más al terreno vamos a hacer un análisis pormenorizado de lo que es la economía en España y aquí podéis ver que un 38% de las empresas tiene una estrategia digital solo un 10% de la industria y un 15% de las infraestructuras afirman tener la estrategia digital establecida o sea que creo que hay camino todavía por recorrer a pesar de que tengamos un concepto de que está todo inventado y muy avanzado todavía estamos un poquito bajos y luego en el sector del transporte y de la salud tienen un 70% de margen de crecimiento de mejora ¿vale? y de madurez digital una cosa que a veces no somos capaces de medir las cosas es la madurez digital cuando os decía antes así de coña oye estos somos nativos o los que salen ahora son nativos porque tienen un dispositivo súper potente pero además analfabetos porque no saben para qué sirve esto es lo mismo ¿qué madurez digital tiene una empresa? y hay que valorar cuál es la madurez para implementar esa solución yo que sé hay ciertos procesos que son procesos quizás muy artesanos que no se puede pasar de 0 a 100 que hay que tener una estrategia y unas pautas para poder insertar lo que es la transformación digital en cálculo de puestos de trabajo en Alemania se calcula que más o menos de aquí a 2025 se destruirán en torno a 350.000 empleos generados por las tecnologías de la digitalización si miramos a nivel de robots y de computadoras pues 610.000 más se van a la calle suman ya casi un millón de puestos de trabajo nadie tiene la bola aquí para saber si se crean o se destruyen puestos de trabajo lo que sí que está claro es que los menos cualificados se van a ir fuera eso yo creo que va a ser la tónica general y yo por eso yo creo que hay que invitar a la gente joven a que también quiera formarse que al final es que el mercado lo demanda en ese mismo tiempo y esto no lo digo yo que lo dice Boston Consulting Group se van a generar el mismo número de puestos de trabajo en otro tipo de tecnologías tecnologías IT la parte de gestión de datos y todo lo que lleva consigo o sea la parte que se destruye por otro lado se genera si pones un robot en una línea quitas igual 4 o 5 puestos de trabajo pero tienes que quedar otros tantos que hagan el mantenimiento la programación la integración la supervisión todo entonces son perfiles diferentes yo no soy quien para juzgar ni para decir yo tengo mi opinión personal de lo que puede pasar en el mercado pero hace 40 años llegó la automatización o 30 años y hemos seguido con trabajo se han tenido que actualizar algunos trabajos pero se ha seguido trabajando y antes pasó lo mismo y en la revolución ingles industrial pasó lo mismo y todo ha pasado así entonces yo creo que al final llegará unos cambios de concepto y que la gente tiene que estar adaptada a lo que se pide estos son estudios que se realizaron bueno aquí también hay un estudio que dicen que a la industria 4.0 le sobran máquinas y le falta personal cualificado que creo que hemos coincidido todos los que hemos estado hablando un poquito de que nos falta ese talento 4.0 llamarlo como queráis para poder absorber estos tipos de tecnologías y de conocimientos y llevarlos a cabo no los hay lamentablemente no los hay aunque pensamos que formamos mucha gente yo nunca he estudiado FP yo la FP la conocí aquí cuando me hice cargo de este sector hace más de 12 años y porque me gustaba la educación y pensaba y no lo conocía la FP en profundidad era algo que más o menos veías que siempre pues comprando la expresión siempre te decía el orientador del instituto ah tú sirves para estudiar a la universidad tú no sirves a la FP y era algo que es un estigma que ha habido siempre en la sociedad y demás pero cuando lo vas conociendo ves que es gente que se enfrenta y trabaja con unas máquinas que bueno no lo tocas en la universidad ni de lejos ni aunque aplaudas o sea nunca lo vas a tener cerca que tiene otro tipo de cualificaciones yo siempre lo he dicho hay que integrar esos dos mundos no es normal que la universidad no tenga prácticamente prácticas de empresa y haya centros de FP que están por las tardes vacíos y pueden ir allí a aprender a cablear yo la primera vez que cable 24 voltios pensé que iba a morir porque no estaba acostumbrada al cableado y los que venían y tal y le decías ¿cómo lo has hecho? no pues mira y con el cable ahí joder que bueno es este que le ha hecho lucir la bombilla y te sentías idiota ¿no? eso si sabía ecuaciones lo que tú quieras pero no sabía lo que era realmente esto entonces yo creo que a día de hoy la pirámide que estaba invertida está cambiando las titulaciones de FP van creciendo van saliendo un número más amplio de alumnos que se están colocando y va a haber muchas más oportunidades de trabajo ahora hemos sacado una oportunidad de trabajo en Norte por ejemplo para máquinas de producción y hemos dicho que valoramos más un perfil de FP2 cuando Siemens había sido una empresa generalmente que casi siempre somos ingenieros o titulados de licenciatura ¿vale? pero bueno para que veáis que va cambiando incluso en todo este tipo de cosas bueno aquí también estos de bueno son distintos estudios que han generado que faltan esos empleos cualificados y esto es importante que yo creo que se ha revertido yo no digo que un ente y otro estén mal todo lo contrario yo creo que pueden convivir y cada uno tiene su rango de trabajo o sus aptitudes simplemente que no hay que menospreciar unos a otros y que hay que aprender a trabajar lo mismo que he dicho antes de los dos mundos y T y OT se prevé que para el 2030 pues la demanda de puestos de trabajo de profesionales sea un 65% en la FP y un 35% en títulos universitarios ¿vale? y esto al final pues bueno está sacado de distintas estadísticas de estudios de Randstad de Boston Consulting Group y de otros tipos de entidades o consultoras estratégicas que saben de lo que hablan no como yo ¿no? pero bueno esto yo puedo dar mi opinión de lo que yo conozco y de lo que también he vivido en estos años pero creo que es importante y que tenemos un reto por delante muy bonito ¿no? que yo creo que es intentar implementar o trasladar ese conocimiento que tenemos en la parte de las empresas y vosotros que al final sois los grandes embajadores de este conocimiento a los estudiantes ¿vale? que serán al final los que van a trabajar casos de uso del cemento 4.0 ¿vale? es lo que os he comentado antes el cemento 4.0 y para que veáis que ya todo el mundo tiene que cooperar tenemos que estar en línea de lo que estamos comentando distintas empresas de distintas marcas que son competidores en el mercado se unen para marcar una estrategia común de digitalización y esa estrategia común llevarla a cabo y hacer la transformación digital cuando os imagináis una industria de cemento ¿qué os imagináis? ¿un sitio muy bonito para trabajar o que poco duro ¿no? ¿a alguien le gustaría estar trabajando ahí en la cementera? ¿qué os imagináis? ¿qué ambiente os imagináis en una cementera? lleno de polvo ¿no? sucio gris no apetece no invita a ir ni a verlo que de lejos estamos bueno pues precisamente para quitar este estigma que quizás todos tenemos se han unido todos y han hecho una estrategia además tienen 5-5-12 se llama los portadores de valor y la estrategia que toman para mejorar esa imagen en el mercado para mejorar los procesos de la gestión de los productos de almacenamiento logísticos para que sea un proceso totalmente digital y para que sean empresas competitivas en el mercado ¿por qué? pues porque hay empresas de otros países o de otros ámbitos que son mucho más potentes en competitividad en precios o en calidad no lo sé quizás en precio que aquí al final todo se mide con el dinero bueno el concepto de cemento 4.0 hace referencia a la introducción de esa tecnología digital dentro del ámbito de las empresas de producción de cementeras y lo que hacen es intentar buscar cómo interconectar todos los sistemas para hacer una una empresa más potente aquí se ha hecho con la agrupación de fabricantes del cemento oficemen bueno en este caso ha participado también en Siemens pero bueno yo creo que era porque era un caso relevante independientemente de que estuviésemos nosotros o no yo creo que también está muy bien porque quizás el fabricar otro tipo de cosas nos parece muy fácil o más bonito pero la cementera todos habéis puesto como buf no quiero ir a trabajar bueno pues para que veáis un poco las tecnologías que han generado lo que buscan y lo que tratan de hacer es que la información sea en tiempo real que se detecte en vivo la reposición de suministros que se predigan los fallos aquí que haya un menor número de reclamaciones y que sobre todo hay un acceso actualizado a la información ¿qué es lo que ponen encima de la mesa? una estrategia que se llama cinco valores cinco pilares y doce componentes de la cartera digital que nos tienen que ayudar a poder llevar a cabo todo esto los cinco portadores de valor pues bueno se caracterizan porque va a ser un sistema autoorganizado y inteligente los cinco pilares pues que vas combinando permite a la empresa combinar o aprovechar un poco la eficiencia y la flexibilidad de las soluciones que estás incrementando dentro del mercado y los doce componentes pues son aquellas tecnologías que tú puedes seleccionar para poder llevar a cabo esto que se está marcando algo que ellos hacen y que me parece importante es luego lo veremos al final pero analizan la madurez digital de las empresas ¿estás preparado? no, cumples con esto es que para hacer esto tienes que pasar antes previamente por esto otro ¿vale? que yo creo que también es esencial ¿dónde estamos y a dónde vamos a llegar? aquí no sé si lo veréis muy bien pero bueno ahí se ve en el dibujo que habla de materia prima de logística de clientes de proveedores pues lo que hace es un poco todo ese ecosistema lanzar estos portadores de valor lanzar estas tecnologías para que la solución sea la más acorde posible bueno pues en primera ahí tenéis un dron ¿vale? los drones los utilizan para analizar las voladuras para analizar cuánto es el llenado que tienen los hilos de depósitos etcétera parece que no pero en una cementera no os imaginabais un dron volando por ahí yo no me lo imagino ahora igual sí pero antes no en algunas de ellas pues por ejemplo utilizan esto y también para hacer todo el tema de tareas de mantenimiento fotometría etcétera mira la parte esta de la integración de bueno de todo lo que es el proceso lo que se busca son mantenimientos programados habéis escuchado muchas veces que los altos hornos y demás paran las empresas una semana al año porque claro paran hacer el mantenimiento de todas las instalaciones pues bueno aquí en este caso aparte de los mantenimientos programados que hay analizan con distintas herramientas mantenimientos predictivos ¿vale? bueno por la parte del mantenimiento predictivo yo creo que está bien esto porque bueno es una forma que también en lugar de enfocarte tanto en los mantenimientos planificados y en todos los temas que tienes que analizar pues con este tipo de tecnologías te permite hacer un mantenimiento predictivo a ver que he puesto aquí en ceder el control yo creo que ya pasará vale antes que hemos hablado de la logística fijaros en la logística la carga se hace automatizada del cemento ahora llega alguien coge su tarjeta la pasa carga él no toca se marcha y ya está así también se exime de culpa si se ha equivocado de la carga que va a realizar es una carga que está totalmente automatizada ¿vale? además tienes la conexión online entre los hilos para saber dónde están ubicados las localizaciones etcétera yo creo que a día de hoy los transportes la geolocalización ya todo el mundo la tiene todo el mundo ya trabaja en tipo de ubicaciones está todo controlado ya y nosotros estamos controlados seguro que la ubicación del móvil está activada y no estén localizados pero pensar que también la conexión online a los hilos es importante o pensar que cuando tú vayas a llegar al silo y si ves que no está lleno tendrán que mandarle un mensaje al sistema y decir oye que va a venir un camión y no tengo no tengo el producto para poder llenar ese camión que estamos pensando en sacar en media hora y automáticamente se realizará otra cosa es el control de la flota vía GPS que quizás parece que en este entorno o que ya está muy todo esto inventado pero aquí se está también incluyendo el proceso de entrega paperless que ya no tengas que entregar un papelito el típico que te imaginas hay todos los papeles todos arrugados rotos manchados de grasa con la firma que el otro se me ha escapado bueno pues aquí es paperless tú llegas con tu firma digital se entrega y ya está y luego pues una evaluación del servicio online lo que quieren hacer es cuánto número de reclamaciones tenemos y cómo podemos mejorar entonces aparentemente aunque sean cosas muy de perogruyo imaginaos un tipo de industria que habéis dicho que parece muy muy sucia muy que no apetece trabajar que quizás no ha sido mejorada hace años que empiecen a incorporar este tipo de tecnologías y este tipo de soluciones ¿vale? ¿qué más cosas tenemos? pues bueno aquí explica un poco los cinco pilares que tiene equipos inteligentes trabajo que es en red o interconectividad la parte de integración de toda la cadena de valor que ha explicado también muy bien Domingo cuando en los diez minutos estos que tuvimos después del descanso productos inteligentes y la parte de análisis de datos esto para ello son los cinco pilares en los que se tiene que basar vamos a ir un poco más rápido estos son los portadores lo que son las soluciones la cartera digital ¿cómo soy capaz de integrar esas mejoras dentro del sistema? pues con estas tecnologías pues se ha hablado un montón automatización fiable del proceso del cemento se automatiza de forma fiable ahí ya se supone que meterás sensores para la medición de contaminación y todo lo que tiene que ver ya se reducen las tareas manuales que es una de las cosas que también se busca reducción de tareas manuales en segundo lugar ahorro de energía sistemático yo creo que el ahorro energético ahora es la estrella ¿no? de que vamos a buscar a ver cómo ahorramos que esto no es tan fácil un control del proceso automatizado la seguridad de redes bueno tecnologías de sensores y equipos inteligentes que aún me he enfocado al IoT y aquí veis que habla también del diagnóstico gestión de una fábrica inteligente que es lo que hemos estado viendo la simulación la conectividad nube los ciclos de vida y los funcionamientos autónomos bueno más o menos son las tecnologías de las que hemos ido hablando tampoco nos está enseñando nada nuevo lo que hace ahora es decir vale ¿qué consigo con todos estos elementos? si yo soy capaz de incluir una tecnología de este tipo dentro del proceso ¿qué consigo? pues mirad yo que sé vamos a coger una que tenga un número grande si integro dentro del sistema el gemelo digital tengo un 20% de ahorro en puestas en marcha en formación y en costos operativos por ejemplo para empezar ¿vale? otro el diseño del ciclo de vida de la fábrica un 30% en procesos de ingeniería ¿qué más? a ver el de arriba automatización fiable entre un 10 y un 18% de ahorro en producción de procesos de fabricación altamente automatizados han analizado también puede que en algunas fábricas sea más y otras menos pero un término medio de lo que pueden obtener si son capaces de incluir estas tecnologías y estas soluciones a mí esto me parece importante ¿no? porque esto yo creo que es lo que también tendríamos que llevarnos a nuestras clases y a nuestra vida cotidiana la conciencia de decir oye ¿dónde estoy? vamos a evaluarnos donde estamos planificar aplicar y hacer los servicios ¿no? pues bueno en primer lugar se hace una revisión de la gestión se desarrolla una estrategia con diferentes herramientas y procesos se hace una obtención de certificado digital y se mantiene una cultura de concienciación es que yo creo que cuando tenemos que concienciar a la gente o sea cuando llega una empresa y dice vamos a transformarnos digitalmente o cuando vosotros en el instituto venga vamos a coger este ciclo y vamos a dar una vuelta y vamos a trabajar con ello tiene que haber una concienciación de todos y de todas las etapas de la cadena de valores que van a trabajar si la dirección está motivada imaginaos del centro pero el que lo tiene que impartir no está motivado pues ahí se parte la cadena y es imposible poderlo llevar a cabo con la empresa pasa igual si tú yo imaginaos que fuese uno de esos del 96% de linkedin que fuese CEO y yo lo creyese pero vosotros estamos todos trabajando en una empresa y no me seguís ninguno pues al final no voy a conseguir implementar eso que tengo en la cabeza porque nadie me sigue y es lo que hay que hacer en todas las etapas explicar a la gente qué es lo que le cambia qué es lo que tiene que hacer en qué se va a modificar y en qué cuesta la estrategia y una vez que sepamos la estrategia podemos trabajar si nadie te sigue por muy bueno que seas o por muy buena que sea la idea y por mucho dinero que tengas nunca vas a llevarla a cabo por eso concienciación en segundo lugar la transparencia y veis que pone transparencia de datos del registro de datos del sistema están los valores la transparencia de la información si no somos capaces de saber cuánto queda en el silo pues no somos capaces de llenar el camión y si no somos capaces o si el dron no ha ido a ver cuánto han sido las voladuras pues no sabrá cuánto se va a generar y todos esos datos permiten que esto funcione como un ecosistema bastante fiable y por último la eficiencia ¿vale? aparte de las auditorías que va a haber que eso ya damos por sentado que van a generar a mí me parece muy importante el analizar cuál es el desarrollo y la aplicación a seguir para hacer esa eficiencia independientemente que sea en la parte energética que va muy enfocado ahí pero también en el ahorro de tiempos muertos yo creo que los tiempos de puesta en marcha y los tiempos muertos son importantes os voy a hacer un vídeo de aquí que es la es una cementera que está en Vietnam para que veáis un poco que ese entorno tan feo que pensamos esto tiene una fábrica montada que es alucinante es la más grande del mundo ¿vale? es la planta más grande del mundo y es algo exagerado entonces yo creo que este tipo de referencias es lo que también ha llevado a que oye o nos ponemos las pilas o al final estos siguen produciendo y al final no somos capaces de gestionar nada ¿qué más estrategias de mantenimiento hay? y esto tenemos que hacer un poco pulcros a la hora de creérnoslo ¿no? es decir bueno pues si es verdad que es esto es así ¿no? bueno yo creo que lo importante es que veáis que hemos tenido una estrategia de mantenimiento industrial tanto en la parte de la aplicación de la industria 4.0 también hay que hacer una organización y una metodología del mantenimiento industrial saber cómo vamos a trabajar una planificación evidentemente de las tareas de mantenimiento un entrenamiento para poder llevar ese ese conocimiento a los operarios a veces habéis escuchado hablar de los gemaos y de todo lo demás pues bueno son herramientas que hay para gestionar los datos en el tema de aplicaciones de este tipo hay una parte que es la captura de los datos otra que es inteligencia artificial machine learning y aplicaciones habéis visto que hemos hablado del concepto en general y que las tecnologías estas si ves la cementera se incluyen esas tecnologías si entramos en mantenimiento industrial se incluyen esas tecnologías también ¿vale? bueno ¿qué importancia tiene el mantenimiento industrial? a veces nos podemos poner muy teóricos y pensar pero nosotros imaginaos si vamos a un sitio y no se hace un mantenimiento imaginaos vuestro coche si no le cambias el aceite ni las correas ni todo lo que demanda sus revisiones en tiempo ¿qué es lo que puede pasar? que a la larga o te sale muy bueno o que fallará y que claro como no has sido capaz de hacerlo en su momento la vería cada vez es más grande y cuando la vería es más grande más dinero que vas a perder y al final más tiempo que vas a estar sin poderlo utilizar pues eso exactamente pasa en la industria si no haces un mantenimiento correcto de las instalaciones que tienes si no tienes una estrategia y una planificación insertada dentro del proceso productivo pues cuando más lo vayas dejando peor significa que los que los equipos que sean viejos no pueden funcionar para nada hay equipos que llevan 40 años controlando una línea de producciones siempre tienen ese 5 que creo que hay ese 5 de esos que van 40 y tantos años manejando una línea de producción y siguen pero el S5 tiene un problema grande que no hay nadie que lo sepamos manejar a mí me dais un S5 y os lo pongo ahí y digo pues mirad que guapo era y tal no sé manejarlo no hay gente que tenga esa conciencia no hay gente con ese conocimiento entonces la tecnología muchas veces tiene estas cosas que cuando hay algo que tienes muy obsoleto las nuevas generaciones es muy difícil conseguir a una persona que tenga ese conocimiento yo no sé ponerme a programar ahora mismo en MS2 abrir una consola especial unos comandos específicos no sé o sea no es una parece que es normal decir que no sabes tenemos un compañero que es un fenómeno de eso entonces le llaman hasta de Volkswagen a Argentina para consultarle datos cosas ¿vale? imaginaros ¿no? hasta qué punto llegan estas cosas entonces la tecnología también tiene eso que a paso de que se va modificando y a paso de que se va creando tenemos que ser capaces de que la gente lo conozca en las técnicas de mantenimiento pasa igual vuestros alumnos o alumnas cuando salgan no van a encontrarse lo último del mundo ahí en la fábrica se encontrarán de todo y de todo es de todo de distintas fabricantes de hace 40 años de hace 10 de hace 20 más nuevo menos nuevo depende el que esté llevando esa parte entonces tienen que tener la conciencia de que hay que ser ordenados y que hay que seguir un poco la planificación y la organización que se esté marcando a nivel de mantenimiento una de las cosas que yo creo que siempre ha habido es que siempre la gente en la industria ha sido muy reactiva pasa algo veo que pasa apago el fuego y continúo el proceso lo que hay que hacer es proactivos cuando tú haces un mantenimiento predictivo o preventivo intentas adelantarte a las cosas al que va a ocurrir como voy a ser capaz de asumir ese error como voy a ser capaz de poder intentar solventarlo y eso es uno de los grandes hándicaps que hay en la parte del mantenimiento bueno aquí vamos a ver un poco la evolución tampoco voy a entrar mucho en detalle porque es un concepto más teórico he puesto aquí bastante información por si lo queréis utilizar en vuestras clases o algo porque así también tenéis un poco la información resumida y creo que os puede venir bien ¿vale? veis que una primera parte una primera generación solo se hablaba de un mantenimiento correctivo a partir de ahí saltamos un poco y empezamos ya con el preventivo con el sistema de planificación incluso con la parte de la informatización seguimos un poco más allá y teníamos todo eso y aparte empezaba la gestión de calidad total los certificados de calidad empezaba a hacerse un poquito más ya en detalle y ya en el último lugar veis que aparece ya el BADEMECU ¿no? análisis de riesgos benchmarking certificación integrado motivación implicaciones es decir cada vez que hemos ido pasando de generación hemos ido metiendo más tareas o más conceptos que tienen que contener las tareas de mantenimiento industrial que yo creo que es importante ¿vale? bueno el mantenimiento ¿a qué puede estar enfocado? a ver yo soy de los que creen que el mantenimiento pues habrá mantenimiento que sea de válvulas hidráulicas y tendrás que saber cómo coger un elemento hidráulico y trabajar con él o neumático o eléctrico o electromecánico pero también si queremos sacar un poco de rendimiento y queremos hacer ese tema más de mantenimientos predictivos preventivos y cosas similares tenemos que trabajar con nuevas tecnologías pues tenemos ahí la parte de la nube la gestión de datos bueno inteligencia artificial y demás aplicaciones que se estén haciendo ahora por ejemplo el condition monitoring sirve muy bien para la vibración de ejes ¿no? al final estás haciendo la vibración de ejes motores lo que quieras te está diciendo te está midiendo constantemente cuál es la vibración y tú tienes un rango asignado si supera ese rango te dará una advertencia o un aviso y ya está a nivel de por ejemplo de cosas de mantenimiento o técnicas que hay te coges un smartwatch tienes una aplicación directamente en smartwatch y eres capaz de recibir todos los avisos y alertas de la planta ¿vale? y estás conectado con la planta los operarios en general se pueden llevar en su teléfono móvil la runtime o lo que quieran o la página web o un servidor conectados con los fallos con lo que está sucediendo y hay una cosa que a mí me gusta y que es importante hace años podíais acusar un fallo pasaba algo fallaba acusabais el fallo se borraba el registro y os largabais y allí se quedaba el fallo y no había quien pagaba las culpas cuando algo va mal nadie quiere las culpas ¿vale? a día de hoy se deja un sello de tiempo y una marca ¿quién ha sido el que ha hecho esto? tú pues vas a pechugar tú ¿vale? porque era muy típico de que hay un fallo se ha puesto en rojo acuso el fallo y me voy ya vendrá otro y lo arreglará claro no quedaba un sello de tiempo ni un registro y ahí cualquiera podía ser el que lo había hecho ahora tiene que llevar un sello de tiempo y un registro bueno cosas que al final pues con los años se van haciendo más más cosas de este tipo y mejorar ¿no? aquí también os hablo un poco de los beneficios que se van a obtener ¿no? y de cómo se puede gestionar pero yo creo que hasta al final si nos ponemos a hacer un poco de de un breve storm aquí entre todos lo sacamos ¿no? pues es normal que cuanto mejor sea el mantenimiento pues mejor va a ser la adaptabilidad la inversión justificada la convaloración y sobre todo el tema del riesgo entre proveedores aquí se os especifico un poco las responsabilidades que tiene un departamento de mantenimiento pero yo creo que podríamos ir más allá ¿no? tienes que conocer un poco la instalación y las personas responsables de la instalación porque muchas veces lo obviamos mandamos a una persona abre esa ventana uy que se abre mal va a esa ventana y ya está y se va pero es que igual es problema de la persiana pero claro como solo se ha focalizado en la ventana lo deja estar así importante eso tener un plan de mantenimiento y una estrategia y una organización ¿no? de las tareas que cada uno va a realizar tener un informe al final es muy importante para saber oye si vemos que algo está fallando constantemente pues igual hay que hacer algo no pasarlo por alto los informes son muy importantes sobre todo antes que lo hemos visto cuando hay un fallo generalmente el 99% de la gente mira a ver que es lo que va bueno oye ha pasado pues ya está muy bien pero el documentarlo y le hace un diagnóstico del por qué ha habido esos fallos en el informe prácticamente solo hace un 30% de la gente entonces es importante documentarlo bueno aquí os pongo un poco algunas cosas por la elaboración de los planes de mantenimiento que esto es más teórico el tema de la planificación de los mantenimientos que entra también dentro de lo normal al mantener la estrategia ejecutar esos mantenimientos elaborar los estándares que va a haber en la parte de mantenimiento y sobre todo controlar bueno pues que la la parte del proceso va a continuar correctamente sin sobreinversiones esto es como todo si hay una avería gorda pues va a ver que tiene que haber una inversión esto es como todo bueno una cosa que a mí me gusta aquí aparte de todas las demás es la parte de realizar una gestión integral a través de un software ¿vale? para mí la escala os permite hacer una supervisión completa y análisis de fallos de todo y además os permite hacer una planificación sacar informes y demás para ir aplicaciones como son los Gemaos que es un sistema asistido por ordenador una gestión del mantenimiento que viene muy bien las eléctricas por ejemplo utilizan muchos Gemaos para analizar toda la parte de los fallos de los mantenimientos pero yo creo que es importante también lo que comentabas elaborar informes periódicos del mantenimiento que se ofrecen o sea es muy bonito primero es muy importante conocer dónde estamos trabajando qué es lo que se debe hacer seguir una estrategia que está marcada y pausada y a partir de ahí intentar resolverlo y documentarlo ¿vale? porque muchas veces antes lo que pasaba es que alguien hacía una avería hacía una modificación y ahí se quedaba bueno a nivel de las instalaciones también es importante lo que os pongo aquí no se lo penséis en el típico ordenador el software y demás no es que hay muchas partes dentro de las instalaciones que son que hay que realizarlo hidráulica neumática eléctrica etcétera hace dos semanas una semana estuve en Galicia estaba con un compañero precisamente había un tema de GP allí y estuvimos y éramos dos personas de Siemens y otra persona con unos conocimientos brutales un profesor que no éramos capaces de poner un servo en marcha y bueno y este compañero se dedica a ello ha hecho proyectos en muchos sitios países y tal y que no y que no y que no pues después de dos horas nos dimos cuenta que era la fuente de alimentación que era muy pequeña y que no era capaz de darle la suficiente potencia para trabajar imaginaros que chorrada pero tres personas durante dos horas dedicadas a ver por qué eso no arrancaba y saltaba constantemente ¿por qué? porque dimos por sentado que la fuente de alimentación estaba bien sobredimensionada y no lo estaba que estaba bien dimensionada y no lo estaba eso es un fallo pues por hacer las cosas que te crees más listo llegas allí ¿quién se va a pensar que esto es de la fuente de alimentación? no lo piensa nadie tú lo ves está enchufado ves que funciona que se enciende la lucecita pues esto no es de la fuente de alimentación y no daba la capacidad pues en una fuente de 0,6 amperios imagina pues automáticamente pum hacia abajo ¿vale? entonces por eso os lo digo que la instalación industrial en las instalaciones industriales hay que tener la mente más abierta no solo es el equipo que voy a ver sino todo lo que hay en el entorno a veces sabéis que en lo que os he hablado antes de los cuadros estos cabinets y demás algunas pruebas que se hacen son la de coger llegar y automáticamente tirar del mazo de cables a ver si alguno se sale es una de las que se hacen oye a ver si se sale o no se sale y que hay un marcado correcto del cableado pues por ejemplo tiras del mazo se ha agarrado o no porque como te quedes con el de la mano mal vamos ¿no? o el crimpado de cables pues bueno lo que os decía en instalaciones tanto la planta eléctricas neumáticas hidrólicas la parte de máquinas pues todo el tema de automatismo sensórica a todos los niveles utillajes y luego sistemas informáticos todo esto cada uno tendrá una parte de niveles de mantenimiento y cada uno tendrá unas tareas asignadas que creo que son importantes a nivel de lo que es una jerarquía de una organización de la parte de mantenimiento pues vemos que hay diferentes personas ¿no? un responsable estratégico que es el coordinador de mantenimiento el responsable de mantenimiento coordinadores tácticos que son personas pues que llevan mantenimiento industrial la planificación y la parte de la gestión de activos coordinador operativo pues el técnico en la parte de automatización el de robótica el especialista en una cosa en otra y luego la parte de los operarios todo esto tiene que funcionar y todo tiene que haber entre ellos una sintonía y un intercambio de información para poder generar un mantenimiento correcto ¿vale? porque estos son los distintos niveles que hay dentro de la pirámide o de la organización y metodología del mantenimiento industrial similar a lo que hay en la pirámide esa que os decía antes de las comunicaciones y la automatización en el mantenimiento industrial de Skoda hay 60 personas trabajando de mantenimiento en Skoda para que todo salga bien ¿vale? y en distintas aplicaciones luego hay en el proceso continuo una persona que incluso se inserta unas gafas para poder analizar todo esto mirad como aquí hay internet como no sale aquí cojo y copio el link directamente y lo vemos y así también yo creo que es lo que podéis ver en una aplicación que sea real as a service partner y lo vemos en la aplicación 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 Siemens Siemens has achieved long-term success aquí cuando empezamos aquí en 2001 el primer trabajo fue a conseguir 93% availability our optimized performance dare I say and our experience has enabled us to agree on 98% availability in our new contract with Skoda our location is fully networked which gives us a complete overview of the entire plant another part of our activity is spare parts management Tenemos que procurar y también proporcionar los partidos. La experiencia de la experiencia es principalmente en el área de introducir nuevas tecnologías que Siemens itself ha desarrollado y tiene la oportunidad de aplicar aquí en el paint shop. Un gran beneficio es la experiencia de largo plazo en los 12 años que Siemens había contratado para la mantenimiento de el paint shop. Nuestros tareas son claramente definidos, pero creemos que tenemos que ir a más allá de lo que está mencionado en el orden. Tenemos que proporcionar al cliente con valor adecuado. Bueno, veis que un poco la estrategia que estábamos comentando, ¿no? Que al final tiene unas ciertas personas, una organización, que tienen que garantizar 24-7 que eso va a funcionar y que al menos el 98% de disponibilidad. Había otro de mantenimiento que estaba bastante bien de una planta, además, con PCS7, creo que era o con Comor, porque aparecía incluso con gafas, ¿vale?, de visión para que se viese. Lo que pasa es que este, yo creo que era este, sí. Esta es una planta ya que le veis ya más de... Digitalización contribuye a reducciones en tiempo y costos para operación y mantenimiento, Thus, increasing plant availability. Con Asset Performance Management, as part of our digitalización solution, we offer an integrated system for diagnostics and maintenance. This means not only keeping an eye on your assets, but also being able to optimally plan and efficiently carry out maintenance routines. Let's take the pump as an example. In order to ensure smooth pump operations, it is important to know critical pump system states, such as cavitation, before they occur. To do so, the NPSH value is typically monitored. It must be above the characteristic curve. Falling below that curve for a longer period of time means that the pump is operating in an unhealthy range with a lower lifespan. The status is displayed using the color green for a normal state, yellow for a warning state and red for check system. Thanks to the continuous monitoring in the SIMATIC-PCS7 process control system, an NPSH value below the curve will be registered and reported after a certain period of time. This minimizes the risk of pump failure if serviced in a timely manner. The operator issues a maintenance request for the relevant pump via the integrated maintenance station. The maintenance engineer subsequently receives the maintenance request and can plan the upcoming execution for maintenance or repair of the pump and make any necessary preparations for carrying out procedures. Our solutions for digitalization, in this case, COMOS MRO, makes decision-critical information available in a focused manner. For example, location of the pump, information on maintenance or availability of a spare pump. The maintenance order can be carried out as planned in a very efficient and safe manner. On-site pump maintenance in the plant is carried out step by step. All the testing items are processed and the performance, along with any modifications, is documented in the central data model of COMOS MRO. The common database enables all users the access to maintenance relevant information, even mobile, in different locations, as well as in hazardous areas, and this in real time. The example demonstrates an efficient maintenance and repair routine throughout all phases. The phases range from order generation in SIMATIC-PCS7 right up to completion of the maintenance order, including documentation in COMOS MRO. One important aspect in this is the access to current plant and maintenance information from a consistent database. Diagnostics and maintenance are possible for more than pumps. This could encompass various other components in a chemical plant, such as heat exchangers, process devices and field bus. The advantages of this solution include higher plant availability through efficient resource utilization, as well as time and cost savings thanks to structured routines. In other words, integrated plant management is an important component of digitalization. Well, what differences have you between one and another? One was the same and the other was continuous, right? The other was the same and the other was the same. The same, the same was the same. The same was continuous, never fails. What other things did you see? The same level of availability. And here you say that at the level of availability, even the same as the response you used to apply. For if you are. What other differences had between one concept and another? What did one have? Like a unit of control, right? Era un control descentralizado, muchas imágenes, muchas pantallas, control diferenciado. Cuando abría la aplicación en el operario, ¿qué es lo que tenía en el segundo vídeo? ¿Qué era lo que había? ¿Qué símbolo era? Una válvula, ¿no? Analizaba también los sistemas de campo, válvulas, bombas, natores, esta es un diagnóstico de ello. Y cuando ponía el seno de la instalación a la tablet, ¿qué es lo que tenía? Una réplica del funcionamiento, ¿no? No había como dos motores o dos bombas. Bueno, importante la disponibilidad. 24-7 en discreto, pero es que en un proceso continuo no admite paradas. Tiene que ser un proceso ininterrumpido. O sea, un discreto al fin y al cabo lo puedes parar y si mañana coge y baja la producción, seguramente las 60 personas que estén dedicadas al mantenimiento, pues haya 30 que se puedan ir a casa y no pase nada. En un proceso continuo no se puede parar. Una generación energética, ¿qué hacemos con la electricidad? Las baterías de los Tesla o algo así, ¿lo almacenamos o qué es lo que hacemos? Claro, tenemos que pensar un poco en distintas pautas que hay. Misma organización de mantenimiento, técnicos de campo, supervisores o coordinadores, responsables de mantenimiento, distintas aplicaciones. Aplicaciones de proceso continuo, aplicaciones de proceso discreto. El caso de Skoda en verdad que está bastante chulo porque han conseguido incrementar la reducción de fallos o la disponibilidad, han aumentado un 98%, prácticamente no hay fallos. Y tienen sistemas, pues bueno, la parte del proceso es muy complicado, todo el mantenimiento de bombas, motores, válvulas, etcétera, porque son al final elementos más susceptibles de cambios o de problemas. Vamos a ver los distintos niveles, ¿vale? Nivel 1, tareas sencillas sin formación o rutinarias. Nivel 2, tareas con personal formado. Nivel 3, tareas complejas. Nivel 4, tareas para técnicos certificados. Y nivel 5, para un conocimiento de fabricante o de proveedor. Estos son los distintos niveles que hay. Bueno, aquí os pongo algunos casos de niveles. Uy, sí, de niveles, ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, la comprobación de válvulas, pues puede ser un nivel 1. Cualquier persona más o menos puede hacer un control de válvulas. La parte del engrasado de cintas y lubricación, pues puede ser un nivel 2. El tema de un cambio de sensor, un cambio de variador de frecuencia, ya tienes que tener una cierta formación para poderlo asumir, ¿no? Porque al final no es tan fácil. Un nivel 3. Aquí ya tienes que estar certificado. Un cambio de motor de cinta y posterior reglaje, análisis de eficiencia energética. ¿Vale? Y luego el nivel 5, pues cuando quieres cambiar el funcionamiento completo o la parte de ingeniería. Generalmente en la industria se utilizan muchos integradores. Otros, bueno, lo conoceréis. Empresas o ingenierías que no el fabricante es el que provee o el que programa la instalación completa, sino empresas integradoras que hacen el mantenimiento. En este caso, en Skoda lo hace gente de Siemens. Siemens tiene una división de Customer Service y hay 60 personas dentro. Hay no sé cuántas personas de Siemens trabajando en Airbus, por ejemplo, en la planta de Yescats. Hay siempre una persona de Siemens o varias que están en las distintas del automóvil y realizan distintas tareas. Pues habrá algunos que estén más de seguimiento quizás técnico o comercial y hay gente que esté de mantenimiento. En Aena hay gente de Siemens trabajando en Siemens Postal y en Logistic. Bueno, quedan cuatro minutos. Aquí para que veáis un poco los mantenimientos que hay también, ya que hemos visto la jerarquía. Dentro del mantenimiento tenemos varias opciones. El que es antes de fallo y el que es después del fallo. El que se ha hecho relativamente siempre es después del fallo. Cuando pasa algo, hago un mantenimiento correctivo, puede ser diferido o inmediato. Cuando es antes del fallo, ¿qué puedo hacer? Un mantenimiento preventivo, intento anticiparme. Si no tiene ningún efecto, es predeterminado. Si tiene algún efecto, está basado en condiciones y se puede pronosticar, ¿vale? Que es el predictivo. Y si no se pronostica es el no predictivo. Bueno, hasta al final veis que es como un diagrama de flujo. Sí, no. Pero es un poco de, ¿qué es lo que tiene que pasar? Antes y después. Antes, si vamos a hacerlo después, sabemos que es un mantenimiento correctivo. Ha sucedido y tengo que buscarme la vida. Y si no, va a ser un mantenimiento predictivo. Y luego, para finalizar, bueno, pues aquí tenéis dos tipos de mantenimientos que suelen ser los más utilizados, que es el TPM o el RCM, ¿vale? Uno es el productivo total y el otro es el que está basado en la fiabilidad. Entonces, dentro de estos dos tipos de mantenimientos, pues bueno, tenemos que analizar la efectividad de las máquinas, toda la parte del valor de operario, los tiempos que hay, si está disponible productivo neto, real o no, si hay averías, si hay disponibilidad en el ámbito de rendimiento, en el ámbito de la calidad. Y en base a todos estos factores, determinamos qué tipo de mantenimiento queremos generar, si un TPM o un RCM, basado en fiabilidad o basado en un mantenimiento total. ¿Todo esto va a evolucionar con la industria 4.0? Por supuesto. Porque va a haber diferentes herramientas que me permiten gestionar este mantenimiento de una manera más fácil. Porque voy a tener todos los datos, de alguna forma, disponibles para que pueda gestionar todo este tipo de mantenimiento. para que pueda compartir o para que pueda adelantarme a los posibles fallos que vayan a ejecutarse. Porque ahora solamente nos hemos dedicado a pasar algo, pues bueno, vamos a ver cómo lo solventamos y lo realizamos. Bueno, a nivel del TPM hay ocho pilares básicos, que son el mantenimiento autónomo, las mejoras que están enfocadas, el planificado, el de calidad, el de entrenamiento, la parte de la gestión temprana, la seguridad y el tema del TPM en áreas administrativas. Y bueno, pues más o menos el RCM se busca sobre todo en la fiabilidad. Analizar lo que es la parte de las funciones, el origen y el efecto de fallos que va a tener la máquina. ¿Vale? Seguramente mañana vayáis viendo alguna instalación de este tipo, que hemos hecho algún ejemplo, que lo tendréis también, donde se van analizando los posibles fallos que pueda haber. Se analiza el sistema 1, por ejemplo, la cinta, ahí veis que hay una cinta, hay una rampa, hay una caja y una distribuidora. En el sistema 2, ¿qué posibles fallos puede haber? Y en el sistema 3. Imaginaos que esta puertecita que tiene que bajar, no baja. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a apilar todas las cajas que van saliendo y hay un fallo. Alguien tendría que ir a hacer una reparación directamente, ¿vale? La intención es que podamos adelantarnos a que pueda suceder eso y el porqué. Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos simplemente para que lo veáis. Cuando lo vayáis viendo, algunos ejemplos que tenéis, descritos, el tipo de niveles que tenéis. Yo creo que si os apetece y os parece útil, lo podéis utilizar directamente si lo queréis en vuestra clase, sentiros libres. Y luego, bueno, la aplicación que está basada en el ordenador para hacer toda la gestión de los mantenimientos, ¿vale? Asistido por ordenador, que es un poco la idea. Gracias.